Estamos con Sharon Vascones, nada más que competidora de Quito en la disciplina Body Fitness, este año nuevamente a la misma categoría. Sí, nuevamente compitiendo en la categoría Body Fitness juvenil, esforzándome bastante, he hecho un esfuerzo bastante grande por estar aquí. Realmente Sharon nos sorprendiste, es el año pasado en el Mister Ecuador, primera vez que te vimos participar, muy bien ubicada y mejor aún en el sudamericano. Sí, la verdad fue una impresión bastante grande, no me esperaba, pero sí, estoy muy contenta y este año a dar lo mejor. ¿Aún estás en la categoría Junior? Sí, todavía tengo tres años por competir en esta categoría. ¿Seguro te van a considerar nuevamente para el sudamericano? Eso todavía no sé, en la noche deciden, espero que sí. En todo caso, me imagino que estás con tu entrenador, cuidando de la dieta y el entrenamiento. Sí, bastante complicada, concentrada 100% en mis cosas, haciendo todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!